Manuel Perea, sonido, fascinación. Ahora, esto lo presentamos el año pasado y esto es Salsa Mexicana para ustedes. Chécalo, chécalo bonito, escucha el tema, venga. Escucha la melodía. Música. Música. Bajos de la Parpacia en Aguizotla. Chiembra con la esperea, muchas gracias. Chiquita de Siret apenas. Desde Iztapalapa. Esencia del sabor, mucho baile, gracias, chiquita de Siret. Chiquita de Siret. Toda mi gente del Mangos Night Club. Chiquita de Siret. Rolando Herrera. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias. Un abrazote. Allá en el Mangos Night Club, Chicago. Música. Ahí va. Ahí va. Este lo estrenamos el año pasado. Para mi hermano, también para Rubén Ángeles, con mucho cariño. Ciudanesa, Rubén. Toda la familia Ángeles, con cariño. Para Roberto, por siempre. Gracias. Todo fue engaño y falsas, profesor. ¡Ándole esa paleta! Todas mentiras, mentiras, mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo. Muchas gracias a toda la banda, eh. Y mi hermano, que maduraba. ¡Ahora! Ahora. ¿Dónde estás ahora, mujer? Y el tanto a mí, tu risa mañanera. Sigue despertándome. Si el duerme titela, contigo no lo creeré. Toda la banda de la Unión Americana para el negro. Ahí en Seattle, Washington. Muchas gracias. Para el pícoro mix, la banda de Houston, Texas. Ahora. Y para el bailador, maldito. ¿Quién lo dice? Como el loco. Ya no se come el cooking barra. Muchas gracias. Ahí en Tlaxcala. Luis Ponce, Eric Ponce. Ese cuerpo tan vivido, que me hacía tan feliz. Desde Nueva York. Barón, Dandy y Rocío. Gracias amigos. Saludos. Soy Rodríguez, papá. Saludos, Barón, Dandy. Amigo, ocho. Gracias. Salsa. Con sentimientos. Ah. El caña sin la banda de Tlagua. Antonio Rodríguez. Mientes, mientes, porque eres mujer, tú mientes, porque eres mujer, porque eres mujer. Son Andillano, Pamela López, Almanay. Dinámico. Ahí va. Ahí va. Algo que estrenamos el año pasado como loco para todos ustedes. El tema de Perdóname Carajo. Qué linda melodía. Hoy para toda nuestra gente presente en este gran programa que tenemos dedicado a toda nuestra bandota sonidera que está con nosotros de este lado. Así es que continuamos adelante, ya los estrenos, y por ahí vamos a poner otra cumbia, pero bueno, esto va a ser cumbia mexicana. Esto es cumbia colombiana, una colombiana de las de antaña de Manuel Perea, y de ahí le vamos campechaneando para que usted disfrute toda esta bonita programación. Gracias a la gente de Tlagua que nos acompaña, toda la banda que nos acompaña desde Nueva York. Muchas gracias. Parapadón, Barón, Dandy y Rocío, que están por ahí. Muchas gracias. Anda, dice José Sandoval, anda bien. No, 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 está bien, está bien. Ya con toda la información ya la compartimos y estamos con todos ustedes. ¿Sale? ¿Tiene algún negocio, tiene alguna actividad que usted pueda compartir dentro de este programa? Háganme el favor de hacerlo para que nuestra gente pues pueda consumir y poder seguir trabajando y generando con todo esta situación que estamos cruzando. De la cual ya pronto, pronto, bueno, pues vamos a estar tomando nuestra vida como debe ser. No va a ser lo mismo, yo sé que no va a ser lo mismo. Pero tenemos que echarle muchas ganas y con mucha precaución salir de casa a lo más necesario, a lo más indispensable. Sale, también para los amigos que nos acompañan, gracias Luis Ponce, ya estamos trabajando el quinto pasillo, muchas gracias. Para los amigos de la 0111, Central de Abastos, mira, ahí está, ahí está ya. Mario Michel está trabajando ya ahí en la Central de Abastos, muchas gracias, ahí en el pasillo, en el pasillo de la OP. Muchas gracias, 0111. Vayan a la Central de Abastos, por ahí pregunten por Mario Michel, él se dedica a vender aguacate. Bueno, ya les dimos aguacates, Chris Ver, Chris Ver, Chris Ver, ahí está. Yo escuché a Fascinación, deme mis aguacates, ahí está. Ya después nos pasan la cuenta por ahí Mario. Para la gente de Artisco, Puebla, que nos acompaña.